Ya me voy, ya me voy ¿A dónde vas? Si llegaron por mí, ya me voy ¿Qué estoy haciendo aquí, amor? Si tú ya no me quieres, si tú ya no me amas ¿Ya viste quiénes son? ¿Tu grupo? Los de la cumbia de Martí ¿Qué estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres más? Si yo sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Y tú aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo, aunque si es mi destino? Estar toda la vida contigo, que estuviera querido ¿Por qué me duele estar solo, después de haberte tenido? Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo ¿Qué estoy haciendo aquí, si tú ya no me quieres? Si tú ya no me quieres más Si yo sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Y tú aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo, aunque si es mi destino? Estar toda la vida contigo, que estuviera querido ¿Por qué me duele estar solo, después de haberte tenido? Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo ¿Por qué me duele estar solo, aunque si es mi destino? Estar toda la vida contigo, que estuviera querido ¿Por qué me duele estar solo, después de haberte tenido? Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Nuevamente estoy solo, solo Sin tu cariño